El corazón salí a bailar Porque son donosas que vengo a invitar Bailaremos alto hasta el amanecer Porque son donosas que vengo a invitar Bailaremos alto hasta el amanecer Quiero sentir en tu mirar Alguna caricia que me haga pensar Que yo soy el hombre de tu carnaval Alguna caricia que me haga pensar Que yo soy el hombre de tu carnaval Amiga de la ternura Poderme bajar A medio del baile me quieres dejar Puedo vivir en el hombre de tu carnaval Pido me disculpe por pesarte así Que en la segunda no me hagas sufrir El corazón duro te va A que vienes a bailes y nubes a bailar Porque son donosas que haces de rogar A que vienes al baile si no es a bailar Porque son donosas que haces de rogar Puedo vivir en el hombre de tu carnaval A mi corazón que se agita por ti Hacia de creerte y hacerte feliz A mi corazón que se agita por ti Hacia de creerte y hacerte feliz Amiga de la ternura Te doy la gracia Por tolerar y quedarte a bailar Esta es la ternura Esta es la ternura Esta es la ternura Esta es la ternura Y mira la luna que contenta está Quédate mi negra bailar otra más